A ver maes, solamente para informarles de que voy a estar realizando un evento en el canal El evento va a ser un 1 vs 1 con todos mis suscriptores Bueno, déjame me explico bien, va a ser un 1 vs 1 Los que quieran participar, todos mis suscriptores son bienvenidos a participar, ok? ¿Cómo participar? Amigos, vamos a estar organizándolo en Discord, ok? Si eres de LAN, es muy importante, tienes que ser de LAN Vas a jugar cualquier campeón que tú quieras Va a ser en Aram Y ya sabes, las reglas son muy simples Es primera torre, primero 100 minions o primera sangre El que consiga el primero de esos 3 objetivos gana esa partida Y van a ir, el que pierda obviamente queda descalificado Y el que va ganando va a seguir escalando El que llegue al primer lugar va a tener un premio que va a ser de una skin La skin, no me quiero ir tan arriba porque la situación económica actualmente está bastante jodida por lo del virus Pero de alguna manera quiero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando al canal Ah, ya casi somos 2.000 suscriptores Y hace poquito llegamos a 1.000, así que estoy bastante agradecido Una de mis maneras de agradecerles es hacer un evento con todos ustedes Lo voy a hacer en directo en Twitch Perdón, perdón, perdón Va a ser un especial de 2.000 suscriptores prácticamente Así que voy a hacer un directo obviamente en YouTube Porque hay que celebrarlo Ok, entonces ya saben gente Este, aquí abajito en la descripción de este video voy a estarles dejando el enlace de Discord Ahí vamos a estar organizando todo Pueden ir dejando en el chat general de Discord Hey, yo quiero participar Y de una vez te vamos a estar apuntando el nombre Ya estarías participando, ok El día, el día, el día, el día de este evento Va a ser realizado el día Dame un momento para revisar Ok chicos, el evento será Yo digo que no vamos a llegar a los 2.000 suscriptores Pero no importa Vamos a hacerlo la semana que viene, ok El sábado 9 Estar atentos No sé a qué horas Pero voy a estar ahí compartiéndoles en Discord A ver, si quieres entrar en Discord Vamos a darles toda esta información Va a ser el sábado 9 Y ahí voy a cuadrar a qué horas, ok Así que estar muy atentos O días antes Les voy a estar cuadrando la hora Para que más o menos pongan alarma Y por la diferencia en horarios Va a ser las 9 O saben qué Les voy a dar la hora ya mismo Sábado 9 Al mediodía Hora Costa Rica, ok Sábado 9 Mediodía Así que estar muy atentos, bros Sábado 9 Mediodía Igual voy a estar avisándole ahí En mis redes sociales En Discord prácticamente A avisarles la diferencia de horario Intentarles transformarlo para ustedes Para que les quede un poquito más cómodo Y bueno, ya saben Si quieren participar El siguiente semana El sábado 9 Va a estar este 1 vs 1 El primer lugar Se va a llevar una skin de 1,350 No quiero irme tan arriba Porque como saben La situación económica Por lo del virus Está bastante jodido Pero le quiero dar las gracias A todos los nuevos Que están entrando en el canal Muchísimas gracias Y esta es mi manera de agradecerles Y darles la bienvenida A todos ustedes Así que si quieres participar, bro Entra a Discord Di yo quiero participar Y te vamos a apuntar Y ya estarías participando, bros Así que muchísimas gracias más Por estar aquí Por acompañarme Por ser parte de este canal Por ser parte de mí Que me encanta compartir con ustedes Y nos vemos hasta otra gente Se cuidan Chao ¡Suscríbete al canal!